Muy buenos días, Ingrid. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos de Despierta América. Lamentamos mucho la situación por la que estás pasando, Ingrid, y te agradecemos esa confianza en Despierta América. Sabemos que estás pasando momentos muy difíciles. Tú eres una líder, activista, siempre estás luchando por el derecho de los inmigrantes. ¿Por qué razón detienen a tu marido? Pues, no hay ninguna razón por lo que tuvieron que arrestar a mi esposo. No tenía una orden judicial, no tenía un caso con inmigración realmente. Es algo injusto lo que está pasando con mi esposo en estos momentos. Estamos pasando... Pues, estamos destrozados yo y mis niños. Como que la cámara está... Sabemos... ¿No, bien? Nos imaginamos que debe ser una situación bastante difícil, y lo mencioné anteriormente. Él es hijo de un ciudadano estadounidense, su madre es residente, y tiene dos hijos estadounidenses. ¿Has hablado con él? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Qué te dicen? Pues, él está preocupado ahorita en la detención de Aurora, y pues, él... Esperemos que le den una fianza hoy o mañana, no sé qué vaya a pasar en estos días, pero no queremos perder la fe. Eso es lo más importante, Ingrid. Te voy a pedir que si puedes bajar un poco tu cámara para poder apreciar tu rostro. Tu caso, Ingrid, sabemos que tampoco es nada fácil, porque tú te has refugiado en varias ocasiones en iglesias, porque en varias ocasiones has tenido orden de deportación, no te has presentado a tus citas. ¿Cómo está tu situación? Pues, ahorita... Ok. Pues, yo ahorita estoy enfrentando la deportación, estoy resistiendo aquí en la iglesia, porque ha habido mucha injusticia en el lado mío, y por eso... Ahora lo están tomando en contra de mi esposo, y eso no es justo lo que están haciendo inmigración, porque ayer en la tienda del CES fue, y fueron seis agentes que lo adoptaron, sin ningún motivo. Yo digo que son motivos personales que están tomando en contra del santuario. Pues, ahorita... Tú sientes que debido a tu caso, debido a que tú estás ayudando y abogando por los derechos de otros inmigrantes, y eres activista, se ensañaron con tu esposo, y lo empezaron a seguir, y estos agentes de inmigración, tengo entendido, lo detuvieron en las afueras de un centro comercial. ¿Es así? En un estacionamiento. Claro que sí. Él estaba yendo a comprar el CES fue, y lo detuvieron. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dijeron? O sea, cuando lo detuvieron, ¿qué explicación le dan? Pues, cuando lo detuvieron, le dijeron que estaba indocumentado en este país, y nada más, y le dijeron las manos para atrás, y lo arrestaron. ¿Y no te brindan opción si tienes algún derecho? Ahora, ¿qué te toca hacer a ti? ¿Qué puedes hacer para ayudar a tu esposo? ¿Qué puede hacer él desde donde está? Y también incluso su padre, porque es un ciudadano estadounidense. Claro que sí, sus papás tienen estatus legales en este país, y pues ahorita un abogado lo va a representar, y no sé qué vaya a pasar en estas horas, esperemos que salga libre, porque él pertenece aquí, y sus niños lo están esperando aquí en la iglesia, porque es el único sustento de la casa de la familia. ¿Y tu situación, Ingrid, es la de muchas familias? Me imagino que tus hijos, pues, obviamente están muy tristes, están asustados, pero ¿qué te dicen? ¿Cuántos años tienen tus hijos? Pues, mi hijo mayor tiene nueve años, que ayer estuvo preguntando, mami, a qué hora va a regresar mi papi, ¿qué va a pasar si lo deportan para México? ¿Qué vamos a hacer sin él? Y tú estás en la iglesia, ahora ¿quién me va a llevar la biblioteca a jugar al parque? Dice, él está preocupado por su futuro, mami, porque yo quiero estudiar algo, porque no estoy de aquí, me dice, y por eso yo estoy luchando por mi futuro mejor, por mis hijos, estoy aquí resistiendo la iglesia. Qué difícil, qué difícil situación, y difícil para tus hijos, el tener que ser testigo de todo esto que está sucediendo, también tengo entendido que incluso tienes que lidiar con el hecho de que en esta iglesia, donde pues les han dado ayuda a ustedes, a ti y a otros inmigrantes indocumentados, han tenido que lidiar también con la situación de que otra gente se ha quejado, incluso de que esta iglesia está recibiendo a inmigrantes indocumentados. ¿Qué pasó ahí? Que incluso tuvieron que cerrar un lugar donde cuidaban niños, porque la gente se quejó de que los estaban ayudando a ustedes. Pues no estamos seguros exactamente de lo que pasó con ese press pool, que el press pool que dejó la iglesia, yo creo que pusieron excusas para no pagar, y bueno, aquí la iglesia está resistiendo, gracias a Dios, tenemos bastantes aliados que están apoyando.